bienvenido bienvenida a la casa patio número 6 de la calle marroquíes conocida como patio marroquíes por primera vez ha abierto en otoño hoy 17 de octubre en conjunción con el festival internacional flora que se celebra también en la ciudad de córdoba esta semana pero vamos al paseo que quiero brindarte antes de que se abran las puertas aquí tenemos a quien nos recibe en la casa a esta hora en el anterior vídeo me decía un amigo del canal que donde estaba el gato pues ahí está chiqui acabamos de terminar con la limpieza matutina antes de la apertura de las puertas por lo que el suelo luce mojado y el patio de punta en blanco aunque no tan florido como en primavera pero te voy a mostrar las flores de nueva adquisición aquí tenemos pensamiento como ya te mostré en vídeos anteriores hemos sembrado bastantes crisantemos y están ubicados en puntos estratégicos en puntos estratégicos para que den luz y color pero aquí otro pensamiento la otra flor de la que también te he hablado aunque todavía no le he hecho un vídeo específico son los calanchoes bueno este te lo debo para el próximo o el siguiente vídeo ya veremos porque hoy vamos de paseo si vienes por el patio y quieres encontrarme ya sabes que me puedes visitar en el número 8 que es mi taller artesano y así quedó la puerta del taller con estas gerberas preciosas un regalo de mi madre con crisantemos con crisantemos dos calanchoes a ambos lados de la puerta y este conjunto floral de pensamientos más chiquitos combinados con los convencionales crisantemos ciclamen más crisantemos más crisantemos más crisantemos y esta que está preciosa que se trata de la suegra y la nuera en versión blanca y blanco con rosa amarillis amarillis que hay en muchos colores y versiones en cuanto a tamaño también ha sido una nueva adquisición para este otoño aunque aquí detrás tengo un ejemplar tengo un ejemplar que no me ha florecido este año bueno continuamos con el paseo pero creo que ya te he mostrado las diferentes variedades de flores que hemos adquirido para este momento de apertura otoñal inusual quiero presumir de calanchoes que si son criados por mí en el patio y que vamos a ver en diferentes variedades aunque ahora no tengan flor daigremontiana del que ya te hablé en un vídeo específico de sus propiedades medicinales y que si quieres un ejemplar tengo muchos hijuelos para compartir contigo aquí tengo otro ejemplar muy largo que ha perdido la hoja del tronco en su trasplante porque este estaba colgado en la pared y en medio del pasillo y también te comenté en el último vídeo que estaba esperando a cambiarlo de posición bueno en el trasplante ha perdido alguna de sus hojitas pero está aquí muy lindo en este rinconcito este lo he puesto a la izquierda del taller ay tengo que decirte que no recuerdo su nombre me viene Gastoni pero no estoy segura si Gastoni es ese u otro que te voy a mostrar ahora bueno muchos hemos trabajado los vecinos sobre todo otra vecina y yo no es por presumir pero podemos decir que este patio está cuidado por Ángeles porque la otra vecina se llama Ángeles y yo María Ángeles mira aquí tenemos otro calancho este fue un regalo de mi amigo Pepe que aprovecho para saludar y bueno parece una fuente de verdad aquí en este rinconcito de esta ventana te cuento que el jazmín del patio está podado no porque ahora sea época de podar sino porque estaba afectado por una plaga que no he tenido forma de controlar durante todo el verano y bueno pues le hemos hecho una poda dejando solamente sus tallos verdes nuevos por ahí por algunas ramitas y espero que la tolere bien y bueno ahí estoy tratando esos nuevos tallos para ver si consigo erradicarla en esta ocasión lo he hecho con una mezcla de aceites esenciales repelantes de insectos y jabón de potasa se trata de una plaga que le afecta a diferentes variedades de jazmina y que ya te mostré también en un vídeo cuando te hablé de la diamela a finales de este verano los chinches de encaje bueno ya se oye la gente por la puerta probablemente haciendo cola para entrar la bugambilla central del patio ahora no se encuentra en flor solamente la de la puerta que ya te he mostrado bueno solamente no tenemos otra ahí más al fondo que también está florida bueno por aquí está Paco entre sal y sombra que casi que no lo vemos que cuánta gente vino allá de visita Paco aunque estamos en otoño pues mil ciento y pico no sé si llegamos a los mil doscientos bueno pues aproximadamente muy poco menos que de lo que hay en mayo qué barbaridad vaya no me esperaba yo tanta visita vean tres semanas ochocientos novecientos y fin de semana si no aquí está la señorita que lo sabe ya viene que va a pasar bueno pues muchas gracias estoy dando un paseito para ver cómo está el patio en otoño bueno si ya se oye la gente ahí esperando para entrar bueno la verdad es que no esperábamos tanta afluencia de público ahora en esta fecha mira aquí tenemos unos príncipes que estos están aquí desde el verano que los plantó mi vecino Rafa y están las más de contentos encima de estas begonias aquí en el cuarto de pila aquí en el cuarto de pila en la ventana del cuarto de pila bueno aquí la calle principal del patio desde la parte de arriba con ese arco de bugambilla verde porque ahora se le ha caído la flor hace poco y al fondo mi vecina había limpiando las flores en sus trabajos matutinos aquí el rinconcito de José que ha colocado una begonia preciosa preciosa se revela pues se revela también hay que darle su personalidad claro si lo quieren así bueno vamos a saludar al vecino José hola buenos días a todas y a todos que tal José que es lo que has puesto aquí que se te ha quedado el cartel un poquillo torcido para que lo mire la gente si aquí lo que he puesto en la publicidad de mi libro que se llama Gitanilla El Hada de los Patios de Córdoba donde narro la historia de Córdoba y utilizo como hilo conductor los patios porque los patios están en Córdoba desde el origen de la ciudad y es lo que le da la personalidad a la ciudad y a los cordobeses y bueno ahí pongo pues que la gente que se quiera pasar y comprar un libro yo se lo dedico con todo mi amor el amor que reina aquí en este patio maravilloso bueno pues estupendo pues José el escritor del patio jajaja ya sabéis si queréis uno de sus libritos pues aquí esta es su casa aquí podéis llamar a la puerta y que es el número que número es José el 15 el 15 que lo pone aquí pero también hay un hay un correo electrónico que es adagitanilla arroba gmail.com que por ahí se pueden poner en contacto y si hace falta pues yo me desplazo a donde para llevarlo aunque lo suyo de luego es que vean el patio que es como más lo van a disfrutar y si pueden mandar yo puedo mandar también por correo o sea que todas las posibilidades para que se conozca mucho más Córdoba la magia de Córdoba y de sus patios y de sus patios que es lo que le da la magia a Córdoba no solo los patios en realidad es todo pues muchas gracias José vamos a seguir de paseo venga bueno seguimos por esta calle que es la quinta calle del patio aquí tenemos este rinconcito de la vecina Pepa que no se encuentra ya con nosotros por cuestiones de salud desde hace casi un año pero bueno se conserva la casa y la mandamos un abrazo desde aquí la casa de María que también le vamos a mandar un fuerte abrazo que se encuentra cuidando de su marido que también está delicado de salud así que mucho cariño fuerza y paciencia para María y salud para su esposo la parte de María que es la más abundante en cinta y pilistra el rinconcito del luthier de guitarras con su bonsai quien nos sigue en el canal pues lo recordará de la primavera cuya puerta está asombreada por una bugambilla que también ahora perdió la flor pero bueno siempre hay alguna bugambilla en flor en el patio y te la voy a mostrar porque hay que presumir también de ella es esta que está aquí pero cuya visión más bonita es viéndola desde el lado opuesto esta que es la sexta calle del patio bueno pues ahora está muy sombreada porque está en la cara norte entonces ya no le da tanto sol como en primavera ni en verano y hay mucho verde pero poca flor sin embargo en sentido contrario pues está aquí esa bugambilla que da un toque de color precioso aunque tengo que decirte que está recortadita que no tiene las dimensiones que ha tenido este verano para que entre un poquito de luz por los lados a las macetas que hay en ambas paredes bueno aquí este rinconcito de nuestra vecina Lola del número 19 también muy bonito con esas cortinas hechas de corchos de colores una bonita forma de reciclar una bonita forma de reciclar y estamos escuchando de fondo las campanas de la iglesia de Santa Marina lo cual quiere decir que ya toca abrir las puertas del patio así que no me voy a demorar más bueno estos príncipes son príncipes de aquí del patio que llevan tantos años como yo casi por lo menos yo lo recuerdo desde hace mucho bueno tantos como yo que yo tengo que decir que llevo 21 años viviendo en el patio pero que esta casa es mucho más antigua tiene más de 100 años y ya estamos celebrando este año el centenario del festival de los patios de Córdoba o sea que se viene celebrando esta fiesta de los patios pero en mayo desde hace 100 años ya que barbaridad bueno y ahí está el gatito recibiendo al personal como nos recibió a nosotros ¿verdad Chiqui? bueno pues con Chiqui nos despedimos chao hasta el próximo vídeo bueno y decirte que si te interesa a decorar tu espacio tu patio tu balcón al estilo cordobés en el cajetín de descripción del vídeo tienes el link para descargarte mi guía en pdf que en esta ocasión he puesto disponible de forma física aquí dentro de mi taller junto al resto de souvenirs florales y cosmética natural floral que puedes llevarte si vienes por aquí de visita ahora sí te despido de verdad hasta el próximo vídeo claro chao 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 chao